En el 2003, en un partido entre Irán y Dinamarca, un jugador iraní confundió al silbido del público con el del árbitro para finalizar el primer tiempo. El jugador tomó la pelota con las dos manos dentro del área chica y el árbitro marcó penal a favor de Dinamarca. Después de consultar con su director técnico, el jugador número 20, Wayskors de Dinamarca, pateó la pelota fuera de campo de forma intencional, en lugar de aplicar la sanción del penalty que les había impuesto el árbitro. Dinamarca perdió 1 a 0. Wayskors y su director técnico recibieron el premio Fair Play del Comité Olímpico. En el siguiente video se ve toda la acción. El jugador de Dinamarca decide tirar fuera de la portería, eso se le llama dignidad. Pudiendo haber metido un gol y posiblemente haber ganado el juego, decidió devolverles la oportunidad a sus amigos para jugar. Esto solo podría haber pasado con ciudadanos del país considerado el menos corrupto del mundo. Aprendamos y apliquemos en todas nuestras acciones para construir un país mejor. Y esto no solamente se aplica en el deporte, se aplica en nuestras acciones del día a día. ¿Cuántas injusticias suceden que nosotros podemos detener? Recuerda, hacerlo incorrecto solo porque todo mundo lo está haciendo, no lo hace una acción correcta. A pesar de que seas la única persona haciendo lo correcto, hazlo. Y ahora yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras sido Dinamarca? ¿Hubieras metido gol o hubieras pateado fuera del campo? Piénsalo.